Durante los 10 primeros meses de la administración, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, invirtió 650 millones de pesos en 526 obras de infraestructura educativa, en construcciones, rehabilitaciones y mantenimiento, provenientes de recursos federales y estatales. Ahorita tenemos ya terminadas 526 obras, sumamos 126 al último número que habíamos hecho. Ahorita en estos días se va a hacer la entrega de esas obras, no se puede llamar inauguración, porque muchas de ellas es rehabilitación, mantenimiento de aulas, de edificios, de red eléctrica o mejora en baños. Entonces como tal la llamaremos entrega de obras a cada una de las escuelas. El director del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, Ricardo García Jiménez, explicó que fueron 400 obras inconclusas que dejó la administración anterior y que al entrar en funciones el nuevo gobierno, las recuperó a través de una inversión de 550 millones de pesos. A ellas se sumaron 126 que serán entregadas en los próximos días, con un monto de 100 millones de pesos. Asimismo, reveló que se lleva el proceso para rescindir el contrato a 100 empresas, aproximadamente por 330 obras detenidas desde hace más de un año, con un monto superior a los 300 millones de pesos. Para ello, la dependencia firmó un convenio con el Colegio de Notarios del Estado para que dé fe de los hechos. Estamos hablando de que estas obras, las primeras que habíamos hecho mención, que eran alrededor de 400, es por 550 millones. Esas obras son obras que se contrataron desde el año pasado y que son las que mencionamos que hemos ido recuperando para darle seguimiento puntual ahí con las empresas y poder sacar y terminar todas esas obras. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.